Tenemos que informar de 12 nuevos casos positivos, de los cuales 10 casos corresponden al brote en Médica Uruguaya. De esta manera la cantidad de casos en la mutualista llegaba en la noche del miércoles a 20. De los 10 nuevos afectados, uno es un paciente que se encuentra en CTI. También fueron afectados 8 trabajadores de la Médica Uruguaya y un empleado de un servicio de acompañantes. De los 20 positivos, solamente hay que recordar que solamente hay 8 funcionarios. Y de esos 8 funcionarios, solamente uno tiene trabajo en otra institución médica, que es una emergencia prehospitalaria. Hay 205 personas en cuarentena y se realizaron 176 hisopados, la mayoría con resultado negativo. La verdad que pensamos que no hubo un fallo de protocolo. La institución ha actuado con gran responsabilidad, con agilidad y con diligencia. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública y como un rector de la, con nuestro rol de rectoría, acompañamos este proceso con un equipo de la División Epidemiología, que en la mañana de hoy se constituyó en la institución. Y ha colaborado y seguirá colaborando, como lo hemos hecho en los otros brotes, guiando y aconsejando en lo necesario. La estrategia con este brote es dar más en el clavo y menos en la herradura, dijo el ministro al explicar que de momento no se realizarán hisopados aleatorios a los trabajadores de la médica uruguaya, sino que se seguirá priorizando los contactos que hayan tenido los infectados. A la luz de nuestras experiencias previas, van a aumentar los casos, razonablemente, pero aquellas personas que tuvieron un contacto más estrecho ya fueron testadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!